Ellos están bajo la tierra pero no duermen, es nuestro frágil corazón lo que han regado con su sangre, no tienen respuestas para el miedo ni el asombro, pero escuchan cada paso nuestro, por cientos, miles de años han oído nuestro andar bajo la tierra, su mirada es la luz que ilumina la sangre derramada, el peso que arrastra la conciencia. Buscar, buscando la luz Del lado de la noche, del lado del olvido, cuántos siglos han pasado, cuánto dolor olvidado. ¿Qué importa la muerte si la vida no es vida? ¿Qué importa la vida si la muerte es la vida? Veo una luz que rebasa mi muerte, veo el amor que me invita a ser fuerte. Veo una luz que rebasa mi muerte, siento el amor que me invita a ser fuerte. Veo una luz que rebasa mi muerte, siento el amor que me invita a ser fuerte. Y desde la esperanza, quiero mirar al otro lado de la noche, del árbol de la rabia, quiero gritar al otro lado de la noche. Veo una luz que rebasa mi muerte, siento el amor que me invita a ser fuerte. Me invita a ser fuerte. ¡Eh! 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 Veo una luz que rebasa mi muerte, veo el amor que me invita a ser fuerte. Veo una luz que rebasa mi muerte, siento el amor que me invita a ser fuerte. Y desde la esperanza, quiero mirar al otro lado de la noche Del árbol de la rabia, quiero gritar al otro lado de la noche Buscar, buscando la luz Detrás de esta mordaza y de un nombre inventado Cuántos años han pasado Cuánto dolor han hidrado Qué importa estar lejos Si ya nos han olvidado Importan mis pasos En este mundo olvidado Cuánto dolor Cuánto dolor han hidrado Cuánto dolor han hidrado